¡Ja! 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 ¡Y esto va para todos los niños del mundo! Niña, niño, vamos a bailar Este nuevo ritmo, paparapapá Niña, niño, vamos a gozar Este nuevo ritmo, paparapapá Paparapapá, paparapapá ¿Qué suena la orquesta? Paparapapá, paparapapá Paparapapá, paparapapá Ya empezó la fiesta, paparapapá Brincando, saltando, que ayer le voy cantando Brincando, saltando, mi mente va bailando Brincando, saltando, que ayer le voy cantando Brincando, saltando, mi mente va bailando Paparapapá, paparapapá Es mi cumpleaños Paparapapá, paparapapá Gloria en las alturas Brincando, insistió 10 Buenas a 10 Bueno, amigos, y ahora vamos todos a bailar Esta linda canción, todos gritarán todo Mis amigos de la vecindad Bailan, gozan, paparapapá Mis amigos de la vecindad Bailan, gozan, paparapapá Paparapapá, paparapapá Que suene la orquesta Paparapapá, paparapapá Paparapapá Ya empezó la fiesta Paparapapá Brincando, saltando, que ya le voy cantando Brincando, saltando, mi mente va bailando Brincando, saltando, que ya le voy cantando Brincando, saltando, mi mente va bailando Paparapapá, paparapapá Es mi cumpleaños Paparapapá Paparapapá, paparapapá Vídeo, mamá de la vecindad ¡Paparapapá! 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 ¡Paparapapá!